...Histórico peso de Sergio Palma y Pedro Décima como campeones del mundo. Arriba San Juan, aquí Mario Cabello, del histórico San Juan Pujilístico. A unificar la corona, Cabello en el ring, a guarda paredes y así en la ficha de Julio Ernesto Vila. Mario Ernesto, el Cabello profesional desde 1994, nació en San Juan el 22 de noviembre del 71, tiene 29 años todavía, 54 y medio en categoría, 42 peleas presuntas como materno probadas, de profesional tiene 17 peleas, ganó 14, tiene 3 perdidas de las 14, 9 nocaos. La última, el 28 de diciembre en Catamarca, con Pablo El Bullú Oliva, flamante campeón sudamericano de la división, perdió por nocao espectacular en el primer asalto, pesando Cabello 56 tiros aquella noche. Sus 3 derrotas fueron por nocao, lo vencieron así, Isván Cocó Kovacs en el segundo asalto, Bernardo Mendoza en un juego técnico en el sexto, el chileno, y Oliva como les decía, el centro argentino alternativo lo obtuvo en una mala decisión, ante Rafael Martínez el 5 de agosto del 2000 en San Juan, cuando les dieron un ganada a una pelea que a Tadamí había perdido. Es el campeón argentino alternativo que unifica. Campeón del receso, arriba el dorado, paredes en el ring, y así en la ficha de Julio Ernesto Vila. Jorge Antonio Paredes es profesional desde 1993, nació en el Dorado Misiones el 17 de septiembre de 1971, tiene la misma edad que su rival, 29 años, 55 kilos redondos, un probable 49.5 como materno probado. El profesional Paredes tiene 28 peleas, ganó 17, tiene 6 pérdidas y 5 nulos, de las 17, 4 antes del límite. No es precisamente un pegador. La última, el primero de abril del año pasado, con Aungi Sánchez en Las Vegas, perdió por un acop técnico en 6 vueltas, dando el límite de la categoría pluma, 57-152. El 19 de noviembre del 99 obtuvo una victoria histórica en Tunica, Missouri, al vencer por puntos en 10 rounds a Kennedy McKinney, ex campeón mundial. Probablemente la victoria más sorpresiva de la historia del boxeo argentino. El título nacional lo logró ante Eduardo Álvarez en 1999 y pasó a receso en agosto del 2000. Será árbitro de este combate el señor Carlos Roldán, de la Federación Argentina de Boxe. Serán jueces los señores Arturo Villegas, Basilio Flecha y Rubén Bonifato. Está en juego además el trofeo Municipalidad de la Ciudad de Oberá. Segundos, afuera, primer round. Vamos, príncipe, con el relato en todo ese campeonato argentino super gallo. Ahora sí, vamos, la campana, campana, 12 las vueltas para la producción de torneos y competencias para Tays Sports. Aquí estamos en Número con un misionero pantalón rojo para el Fugil del Dorado en Misiones en el Dorado y en Noverá. Tendrá seguramente para toda Sudamérica la representación deportiva. Pantalones blancos para Mario Cabello. Apoyado el Cullano en la imagen de la difunta Correa. Deja como para meter a todo aquello. De un promedio de Noscado Cabello tiene 9 sobre 14 victorias. Cerraba Vila diciendo que apoyado en la imagen de la difunta Correa. Muchas gracias por el café. Como buen San Juanino. Demostrándole al país aquello de San Juan e identidad. Pantalones blancos para Cabello. Muchas gracias por el café. Alberto Ríos nos los manda. Es uno de los promotores de esta vela. Pasas, gracias. La pelea está ahí. Buscando seguramente en la velocidad viene el protagónico que Paredes quiere darle al asalto de apertura. Cabello se queda en espera. Paredes es más fuerte que el San Juanino. Y es quien trepa como favorito en esta contienda. De cualquier manera no tiene que descuidarse Paredes de la réplica de Cabello que es un hombre de mano pesada. Sin colgarse. Paredes además tiene más experiencia que Cabello. Y así lo va llevando el misionero. Quiere frenarlo en el encorradado el de San Juan. Con empujones, no. Remarca Carlos Roldán al peleador del Dorado. Clavó un derechazo en contra Cabello. Lo frenó bien el San Juanino. Sin embargo Paredes mete Ganchi y Kroos con Zurda. Está jugando mucho en el encorradado Cabello. Remarcó los mejores golpes Vila, sobre todo con Ganchi y Kroos Zurdo Paredes. Las tres derrotas de Cabello fueron todavía rápidas. Atención con ese detalle. No se cuere. Una de ellas ante Iván Cocó Kovacs. La primera. El próximo rival de Pablo Chacón. No cae dos. O sea que el Bújo Oliva necesitó menos que Cocó Kovacs para meter a Cabello ya que fue en el primero. 25, 24, 23, regresiva del primero. En la noche de la doble corona abren los supergallos. Luego estará el campeón de la caza, el de Obrás, Dani Espíndola. Enfrentando a Julio César Medina, mercedeño de Corrientes. Ronde mucha movilidad a la campaña en varias oportunidades. Además estará Julio Ernesto Vila que firmará autógrafos a los concurrentes. El 25 tenemos una transmisión desde Acapulco a medianoche. Atención, con Cochulito Montiel, con Juan Domingo Córdoba. EIC Sport estará directamente desde México con esa pelea por el campeonato Mosca de la OMB. Príncipe, vamos en el segundo. Aquí estamos, en el polideportivo de Obrás, en esta fría noche misionera. Con uno de los hijos deportivos de la provincia, el del pantalón rojo, Jorge Paredes. Paredes se fue del Dorado a los 14 años. Se hizo boxeador en la provincia de Buenos Aires. Y hoy radicado en Lomas de Zamora. Campeón argentino y zapatero de profesión. Va buscando a Cabello. En el toque, los llaves sin profundidad. La pelea se va perfilando como interesante. Y Paredes va a ir al juego que quiere Cabello. El de achique y ataque para trabajar en contra. Fiel a que llueve. Contragolpe de la escuela cuyana. Otra vez la derecha en contra de Cabello. Hay una gran diferencia de potencia, Vila, en favor de Paredes sobre San Juanino. Que se evidencia con claridad. Lo que pasa es que el San Juanino no sabe aprovechar el mayor reach y lo deja entrar a Paredes impunemente porque no saca las manos. Entonces simplemente le plantea la pelea en corto cuando la impone de propio millonero. Pero los brazos más largos de Cabello debieran significar una ventaja de tipo posicionada en ese aspecto que él no sabe explotar. Allí está Paredes encima y no saca las manos para recibirlo. Fíjense ustedes. Paredes acorta impunemente la distancia y ahí se prende el Cabello y hace lo que puede. La pelea con bastantes imprecisiones todavía. Lo mejorcito, aunque sea en medio nivel, lo hace el campeón en receso, que es el local. Vamos a llamarle así al misionero. Aunque nació en El Dorado, nosotros estamos en Obera. Y gancho abajo, surdo y bueno de Paredes. Hay medios de toda la provincia de Misiones. Y sobre todo un par de El Dorado. Sin colgarse. Donde hubo boxeo amateur ayer. Y donde hay una pequeña escuela de boxeo. Cabello definitivamente aferrado al contragolpe. Y Paredes buscando sembrar puntos con los golpes al cuerpo. Encordado para el San Juanino. Veremos si quema con los ganchos Paredes arriba rápido. Y ahí Cabello, la campana, el final. Alberto Rivademar. El 2 de mayo, Misiones, Daniel Arruda con Hugo Gertel. Príncipe, damos en la tercera vuelta la pelea es a 10. Adelante. Aquí estamos. En este combate pactado, adiós. Por el título de los Supergallos, buscando la unificación a nivel nacional. La primera gran pelea clásica en Argentina en los Supergallos. La protagonizaron Sergio Palma y el Pato de Bariloche, se acuerda Vila, Arnoldo Agüero. Allá en el 77 en el Luna Park. Vimos esa pelea juntos, usted no se acuerda. Allá con el surdo Lauce. Cuando el Reinsay parecía terminarse cerca de los vestuarios, en el estadio de Corrientes y Ullar, en la evolución de la categoría. Desde el 77 al 2001, hoy aquí en Overa, buscando un solo campeón. Maredes, que está jugando con el límite del golpe abajo. Muy atado el San Juanino. Sin empujar, sin empujar. Está como agarrotado. Hoy hablaba Vila de las inscripciones de los boxeadores. Le gusta esta de cabello bien San Juanina, con la imagen y la difusión de la difunta Correa. Los boxeadores en los últimos tiempos están destacando. El pago de donde vienen. Trabaja con el gancho y el cross cabello. Le quiere jugar desde el mismo lado paredes que los quiero quemar. Encorrado para el que ya no. Es rápido para la salida cabello. Está tirando golpes muy abiertos, paredes muy cantados. Que levantan al aporte, pero fácil de cubrir con los codos por cabello. Sin embargo, es más en imagen y disposición el peleador del dorado. Que clavo certero, cross de derecha, le dolió a cabello. Encorrado y auxilio para el 6 juanino. Con el golpe por golpe de palo por falo, los va mirando Roldán. Este que gane aquí es el próximo rival del bullo oliva. Es el único rival que le va a quedar al bullo oliva en la Argentina, especialmente si el ganador fuera paredes. 45-44-43 regresiva del tercero. La pelea crece, comienza a interesar. Le dije que paredes no pegaba, de acuerdo a su récord. Tiene 4 nocaus en 17 victorias. Y en la competencia pega más cabello, que tiene 9 en 14 victorias. Cabello quiere ponerle frío ahora a la vuelta. Le costó el desborde interior. Gancho, bueno, zurdo abajo. El peleador de San Juan. Busca apertura recta paredes. Ahí está con el saldo. Busca sorprender por la guardia de cabello. Marro el derechazo, el cuyano los va mirando Roldán. Vamos buscando la campana. Ahora sí, rincones. Final del tercero, Julio Ernesto. Bien amigos, con reiteración de imágenes e infighting. Lo mejor del tercero, campana y continuidad. Es el cuarto. En el tiempo de las 10 vueltas por los títulos argentinos. Unificando el campeón en receso, el de rojo, paredes. El interino, el de blanco, el sanjuanino, Mario Cabello. Golpe bajo de paredes. Suelta el brazo. No creo. Un paso atrás cuando digas. No, no se va así. No advierte Roldán. Un toque. Un toque sobre la línea. A veces la potencia diferencia toque de golpe. Este es un toque. Este fue sobre la línea. Es un toque, no debajo de la línea. Después una de esas lo pesca el tano de la niñez y lo mata. Vamos a ver. Se mete paredes. Que quiere esa la media distancia. Leal, además, para su contextura física. El mejor supergallo del mundo en esta categoría es Marco Antonio Barrera, el mexicano que le sacó el invicto a Nacín Jamer. Calculen ustedes. Paredes insiste, el roba, el protagónico, ha sido un patrón de la pelea. Paredes tira muchos golpes abiertos que son buenos para la popu, pero bloqueados por Cabello. Es el que más se brinda por el espectáculo, ¿no? Porque Cabello ha hecho muy poco. Por lo menos Paredes quiere. No siempre puede. Esta es la zona de trabajo. Ahora lanzado a la corta. Paredes ha tirado, ha invertido mucho con golpes abajo y al cuerpo. Ahoga permanentemente a un cabello que está posicionalmente en contra, pero no tiene respuesta para transformar su retraseso en contragolpe. Cuando peleas de visitante tenés que pelear de otra manera, ¿no? Vas peleando frente al otro campeón en su terreno, tenés que tomar la pelea de otra manera. Atención, metió para adentro. Un buen gancho de Astro Paredes. Y las mejores manos son de Paredes, además. Hace una noche que no se le presenta buena a San Juanino hasta ahora. 28, 27, 26. Regresiva del cuarto. Tras esta, les reitero, el Nacional Super Gallo. En instantes, iremos con los filajes oficiales en anticipo. La búsqueda de Jorge Paredes. Va repitiendo el dominio posicional. Lo va llevando del centro a las cuerdas a Cabello. Se retira el San Juanino. La búsqueda de Jorge Paredes es una ciudad de la Paredes. Sao? Vengan de Jorge Housing Larsen.